entonces vamos a ponernos en el caso de que vamos a hacer una piecera esta piecera la vamos a dibujar acá vamos a pensar acá que acá están los flecos esto sirve para un camino de mesa para una bufanda para lo que quieran hacer cuando queremos hacer algo que quede como centrado, un dibujo centrado o lo mismo para un lado que para el otro por ejemplo, si queremos que a este lado tenga un diseño X digo yo ya, pero este diseño también lo quiero repetir acá al otro lado y acá también quiero hacer un diseño en el centro un dibujo en el centro o un dibujo también más acá entonces también quiero el mismo dibujo más acá por ejemplo vamos a hacer algo así ahí, algo acá también unos cambios de colores, unas intervenciones que se yo, con diferentes cosas ya entonces, ¿cómo calcular? a ver, vamos a pensar que este esto es de 2 metros ya esta pieza que queremos hacer es de 2 metros ¿cierto? 2 metros si mi pieza final va a ser de 2 metros y además yo le voy a poner, ¿cierto? los flecos los flecos los voy a querer de 20 centímetros por ejemplo bueno, si ustedes quieren 15, 15 eso ya es a gusto de cada una, ¿cierto? bueno, nosotros sabemos que para 2 metros de tejido tengo que pensar que por cada metro de tejido el tejido va a achicarse, ¿cierto? va a... va a necesitar 10 centímetros por metro más o menos calcular entonces son 2 metros más 20 centímetros ¿cierto? que vamos a aburrir que vamos a aburrir para que finalmente de los 2 centímetros con 20 nos queden 12 en 2 metros y los 20 centímetros de fleco al inicio, ¿cierto? cuando hago las amarras calculo que a los 20 centímetros recién voy a empezar a tejer y que los otros 20 centímetros me van a quedar cuando ya no pueda tejer más me van a quedar más o menos 20 centímetros en el telar que yo voy a cortar ahí al fondo y me van a quedar 20 centímetros de fleco, ¿cierto? ya entonces para una piecera de 2 metros más los flecos más lo que se reduce yo tengo fácilmente que sumar son 200 centímetros, ¿cierto? más 20 más 20 y 20 más 40 por lo tanto mi hordido va a tener que ser de 2 metros 60 ya así sacamos la cuenta ahora también eso hay que tener en cuenta el tipo de lana por ejemplo a ver si tengo acá tengo una lanita azul que es súper súper elástica creo que esto bueno igual es bueno repasarlo por ejemplo si yo si yo veo esta lana si yo la tomo aquí esta derechita, ¿cierto? pero si yo la estiro es bastante más lo que se estira entonces si yo la mido así después va a volver a su a su ay, ¿cuál es la palabra? a su tensión natural y se va a achicar entonces tengo que medirla así en estado natural no a estirada ¿cierto? o si la voy a estirar tengo que tomar en cuenta eso eso ya lo habíamos hablado en el capítulo si no fue en el 1 fue en el 2 así que no es lo mismo pensar en una lana que que si yo la estiro no da a una lana que si yo la estiro es elástica ¿ya? eso tómenlo en cuenta ya hagamos cuenta que tenemos una lana que no es elástica que uno la tira y queda exactamente igual así que eso serían los 2 metros 60 ya empecé empecé con los 20 centímetros hice un empecé a tejer y yo digo ya quiero hacer un diseño ¿cierto? voy a partir y digo entonces voy a ir anotando voy a ir anotando lo que voy haciendo entonces yo digo por ejemplo hice 5 centímetros de tafetán 5 centímetros de tafetán después hice una guarda una guarda ¿cierto? acá hice una guarda dibujada que me ocupó 10 centímetros 10 centímetros de guarda después de eso tejí tafetán entonces yo voy midiendo a medida que voy avanzando voy midiendo lo que voy haciendo y lo voy anotando en un papelito al lado hice 30 centímetros de tafetán ¿cierto? y cuando antes de que vaya a enrollar voy a soltar y voy a medir para eso les voy a mostrar tengo este que lo voy a soltar para que vayan viendo qué fue lo que hice tomé una cantidad miren acá tengo una marca esta marca yo medí de aquí a acá suelto no tirante porque tirante mide más después uno suelta resulta que era menos y quedamos cortos de tejido entonces acá yo tengo 50 centímetros mido los 50 centímetros y marco entonces después voy a seguir tejiendo y voy a medir de aquí a lo que sigue y digo yo ya tengo acá 50 centímetros más y digo ya con esto por ejemplo en este caso acá estoy haciendo un cojín un cojín y tengo suficiente urniembre para el segundo cojín estoy urriendo los dos cojines juntos y tomé en cuenta bueno acá como no quiero quiero unos flecos muy chiquititos entonces empecé al tiro apenas están los nudos es muy poquito para cuando comencé entonces voy marcando midiendo y marcando midiendo y marcando para saber cuál va a ser la secuencia que yo voy a hacer entonces cuando yo llego a voy marcando entonces cada 50 centímetros o cada 30 centímetros lo que ustedes vayan si al principio pueden ir de 20 nomás 20 una marca 20 otra marca si no tienen esos aparatitos ya que son como unos ganchitos chiquititos pueden simplemente hacerlo con una lanita de otro color y amarran en un costado entonces después pueden ir contando cuántas lanitas llevan y van a saber cuántos centímetros de tejido llevan entonces si tengo 3 lanitas y estoy poniendo estas marcas cada 20 centímetros entonces llevo 60 centímetros de tejido ¿cierto? ya ahora tenemos que tener el diseño claro desde el inicio si yo digo este va a ser mi diseño eso quiere decir que este punto va a ser al metro a los 100 centímetros ¿cierto? por lo tanto tengo que tener claro que cuando llegue al 100 ya tengo que el diseño darlo vuelta por ejemplo si resulta que yo quería hacer un rombo así y empecé a hacer el rombo acá voy acá y todavía y todavía me falta para los 100 centímetros entonces digo pucha ya voy a tener que hacerlo hasta aquí y cuando llegue a los 100 cuando llegue a los 100 digo yo ahora tengo que darme la vuelta y partir para el otro lado entonces el dibujo voy a cambiarlo en el momento pero me va a quedar idéntico al otro lado ya y entonces después voy a ir copiando lo mismo al revés ¿cierto? si ya es partir de aquí uno dos tres cuatro por ejemplo y después voy a darme la vuelta y voy a hacer ya ahora ahora los 30 de tafetán ahora los 10 de guarda ahora los 5 de tafetán y ahora termino ¿se fijan? bueno yo creo que eso más o menos queda un poco claro espero haber ayudado a algunas algunas dudas por ejemplo cuando estamos haciendo un poncho en dos pedazos y queremos que los pedazos queden idénticos porque si no indudablemente uno me va a quedar más angosto o más ancho que el otro entonces para mantener y hacer dos piezas exactamente iguales lo mejor es urdir al tiro para las dos piezas y hacerlo de un viaje perdemos mucho menos material tiempo ¡Gracias!